Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Desde que estaba en la cuna, los padres de Babe Paley querían grandes cosas para su pequeña. Bueno, ciertamente las consiguió, pero le costó un precio desgarradoramente alto. Babe, una debutante a los 18 años y esposa de la alta sociedad a los 25, tenía la ciudad de Nueva York en la palma de su mano. Sin embargo, se suele decir que cuanto más grandes son, más dura es la caída. A continuación te comparto una serie de datos interesantes sobre Babe Paley, la reina de Nueva York. Babe nació llamándose Barbara Cushing, el 5 de julio de 1915, hija del destacado neurocirujano Harvey Cushing y su adinerada esposa, Katherine. La niña se volvió icónica desde el principio. Como la menor de cinco hermanos, era la bebé mimada y favorita de la familia, lo que le llevó a su apodo de toda la vida, Babe, que significa bebé, pero sus padres esperaban mucho más que eso de su pequeña. Las hermanas mayores de Babe, Minnie y Betsy, pronto se casaron con miembros de las fabulosamente ricas familias Astor y Roosevelt. El trío de hermanas rápidamente se convirtió en la comidilla de la ciudad y la sociedad las apodó las fabulosas hermanas Cushing. De las tres, Babe sería la más famosa y la más trágica. Como muchas personas de la alta sociedad que se respetan, Babe tuvo un baile de debutante en 1934, cuando solo tenía 18 años. La consolidó como una de las mujeres más elegantes de su época, como comentó más tarde un admirador. Tan grande es su belleza que no importa cuántas veces la vea, cada vez es la primera. Pero el tiempo de Babe bajo el sol pronto llegó a un final abrupto. A principios de 1934, Babe conducía a casa con su novio después de una fiesta de sociedad en Long Island cuando ocurrió el desastre. Tuvo un terrible accidente automovilístico y no salió ilesa. La fuerza del impacto le arrancó los dientes frontales y tuvo que sufrir una extensa cirugía tanto en la boca como en la mandíbula. Los resultados de los procedimientos, sin embargo, fueron sorprendentes. Las consecuencias inmediatas de la cirugía fueron intensas e inquietantes, y Babe se cubría los espantosos moretones en la mitad inferior de su cara con un pañuelo de gasa cada vez que acudía alguien a visitarla. Sin embargo, cuando sanó, la gente quedó asombrada y envidiosa al descubrir que su dentadura postiza hacía su sonrisa aún más hermosa, y tengan la seguridad de que Babe estaba a punto de dejar huella. En 1935, poco después de su baile de debutante, Babe se mudó a la ciudad de Nueva York para estar con sus hermanas y aceptó una serie de trabajos en el glamoroso mundo de la alta costura antes de terminar en Vogue como editora en 1939. Esto sin duda fue una cita con su destino. Todo el mundo adoraba a Babe por su estilo, su inteligencia y su exquisita belleza, pero ella solo tenía ojos para un hombre. Mientras trabajaba en la revista, conoció a Stanley Grafton Mortimer Jr. A primera vista, Stanley Mortimer era todo lo que Babe podría haber pedido en un pretendiente. Mortimer, bien conectado, y de la alta aristocracia anglosajona, también era tan perfecto físicamente como la propia Babe, con una buena apariencia y el cuerpo de un dios griego. Se casaron el 21 de septiembre de 1940 en East Hampton, en una ceremonia discreta y de buen gusto. Babe finalmente lo había logrado, o eso pensaba la gente. El matrimonio de Stanley y Babe parecía perfecto. Después de todo, la feliz pareja de la alta sociedad rápidamente tuvo dos hijos, un hijo llamado Tony y una hija llamada Amanda. Pero detrás de puertas cerradas escondían un oscuro secreto. En 1943, Stanley se había ido a luchar en la Segunda Guerra Mundial para la marina, y cuando regresó era un hombre osco, enojado y bebía mucho. Sin embargo, Babe no estaba mucho mejor. Durante este tiempo, algunas historias escalofriantes brindan una visión inquietante de la vida interior de Babe. Muchas fuentes cercanas a Babe Bailey afirman que, especialmente en esta etapa de su carrera social, descuidó por completo a sus hijos para concentrarse en ascender en la escala social. Como lo expresó su propia hija Amanda, su relación era prácticamente inexistente, y que esta era su elección, no la mía. Como veremos, esto solo empeoró con el paso del tiempo. Finalmente, Babe se cansó de Stanley y de sus costumbres vergonzosas, y se divorció oficialmente de él el 29 de mayo de 1946, después de solo seis años de matrimonio. Obtuvo unos cómodos $40,000 en el acuerdo para cuidar de los niños y para la alta sociedad de Nueva York, la dramática separación se convirtió en una enorme fuente de chismes mientras bebían su café. Sin embargo, antes de que se concretara el divorcio, Babe causó un escándalo ella sola. Mientras los trámites del divorcio aún estaban en el limbo, Babe empezó a salir con el magnate de los medios de la cadena CBS William Paley, y su historia de fondo era incluso más sordida que la de ella. Paley también se había separado recientemente de su esposa, la poderosa Dorothy Hart Hurst, porque la encontraba demasiado difícil. Por su parte, Dorothy luego llamó a Bill frío como el hielo. Aunque Bill Paley fue injustamente excluido de la alta sociedad debido a su origen judío, incluso sus amigos tenían cosas duras que decir sobre el hombre. Una conocida de Paley, la socialité Fleur Coles, dijo que Bill era como uno de los gatos de la jungla, merodeaba en busca de ganar dinero. Mientras tanto, otros amigos notaron su temperamento furioso, que aterrorizó a Babe, pero eso no le impidió dar el gran paso. Babe se casó con Bill Paley en julio de 1947. Su lujosa boda fue la comidilla de la ciudad, pero por las razones equivocadas. La ceremonia tuvo lugar apenas cuatro días después de que se hiciera oficial el divorcio de Bill Paley, y la alta sociedad no dejó de notar la diferencia de edad entre los recién casados. Babe tenía solo 32 años, mientras que Bill era una década mayor que ella, con 45 años. Sin embargo, estas ni siquiera eran las sombras más grandes que se cernían sobre el matrimonio. El noviazgo de Babe y Bill tenía otra faceta inquietante. Se utilizaban descaradamente el uno al otro. Claro, podrían haber estado enamorados, pero Bill Paley también era un hombre astuto que lo quería todo. Quería ganarse un puesto entre la alta sociedad blanca, anglosajona y protestante que lo excluía por ser judío. De esta forma podría legitimar su imperio. Mientras tanto, Babe buscaba un sugar daddy que pudiera cuidarla. Su matrimonio ciertamente cumplía estos requisitos, pero ¿qué tal cuando se trataba de felicidad? Bueno, pues ahí la meta no se logró al 100%. Aunque todo el mundo quería a los Paley en sus escenas, ellos se mantenían deliberadamente inaccesibles. A menos que fueras un amigo muy cercano de la familia, no tenías ninguna esperanza de poder hablar con ellos por teléfono. La única posibilidad de contactarlos, por extraña que fuera, era enviarles una carta formal y luego esperar si Babe podría responder. Pero si llegabas a entrar en su círculo íntimo, muchas maravillas te esperaban. Babe y Bill se codearon con el escritor Truman Capote, pero su primer encuentro fue la definición de vergonzoso. Un día un amigo les preguntó a los Paley si podía llevar a Truman de vacaciones. Los Paley dijeron que sí, pero solo porque esperaban al presidente Harry Truman. Sin embargo, después de aclarar este pequeño malentendido, Babe rápidamente se hizo amiga de Capote y con él vino la infamia. Al poco tiempo, Capote había apodado a Paley como uno de sus hermosos cisnes, agregándola a su círculo íntimo de glamorosas personas de la alta sociedad como Slim Kate y Gloria Guinness. De hecho, Babe pronto se convirtió en la favorita de Capote, y una vez este confesó, estaba perdidamente enamorado de ella. La unción de Capote consolidó la posición de Babe como reina de Nueva York, pero como cualquiera sabrá, es difícil permanecer en la cima. Babe fingió que reinaba suprema en la cima del mundo de las socialites, pero esto no podría estar más lejos de la verdad. A menudo estaba celosa de sus compañeras cisnes, en particular de Gloria Guinness, que era casi igual a ella en estilo e influencia. Para superar a su rival, a Paley le gustaba recordarle a la gente que Guinness comenzó como trabajadora de un club nocturno mexicano. Una referencia muy elegante de tu parte, chica, pero sin embargo Gloria logró recuperarse a pesar de estos recordatorios de su pasado. En cierta ocasión, durante unas vacaciones, Gloria invitó a Babe a su yate privado, pero le aseguró a su enemiga que iba a ser un asunto informal y discreto, y que Babe no necesitaba llevar su mejor ropa. En realidad, esta fue una estratagema ingeniosa. La primera noche en el yate, Gloria salió de su camarote cubierta de diamantes e insistió en que celebraran una cena formal en tierra. Después de este incidente, Babe se aseguró siempre de empacar consigo la mejor ropa que tuviera. Babe Paley era una anfitriona consumada y hacía todo lo posible para satisfacer a sus invitados. Organizada y precisa, se aseguró de que nadie tuviera que desempacar y de que cada habitación estuviera equipada con comida, flores y periódicos, como contó una vez su amiga Lady Mary Dawn. Difícilmente se podía entrar al dormitorio a buscar flores. Sin embargo, ahora sabemos que esta perfección encubría una gran tragedia. A pesar de todas las cenas opulentas y las vacaciones en yates de la jet set, había una pobredumbre en el corazón del matrimonio de Babe Paley. Como todos los males grandes, empezó siendo algo bastante pequeño. Bill Paley esperaba que Babe fuera perfecta. ¿Acaso no lo era siempre? Pues sí, excepto en el punto de que también era increíblemente exigente en sus demandas. Hasta el punto de que Babe comenzó a llevar un pequeño cuaderno dorado en cada cena, anotando sus defectos, sus errores, para poder mejorar, para poder hacer las cosas mejor. Y esto no fue todo. Aunque Bill quería que Babe fuera su esposa trofeo dondequiera que fuera, también tenía poca paciencia o empatía por la cantidad de tiempo y esfuerzo que le tomaba a su esposa mantener su apariencia. Al principio de su matrimonio, Babe confesó que dejó de peinarse antes de acostarse porque él no quería que se peinara por la noche. Al cabo de unos años, las exigencias de Bill convirtieron la vida de Babe en una pesadilla. Cuando los Paley eran el centro de atención de Nueva York, su matrimonio había desarrollado algunos hábitos oscuros. Un día, una lámpara se estropeó justo cuando partían hacia Europa y todavía estaba rota cuando regresaron. Aterrada por lo que diría su marido, Babe llamó a su hermana y le rogó, corre y sácala de la casa, no me importa lo que hagas con ella, simplemente sácala de su vista. Lamentablemente, sus problemas en el dormitorio eran aún peores. Babe le confesó una vez al escritor Turman Capote que ella y Bill no habían tenido relaciones íntimas durante años. Con el tiempo, la situación se puso tan mal que no se habían acostado juntos durante toda una década y, para colmo de males, fue Bill quien despreció a Babe. No es que ella le negara acceso, simplemente perdió interés. En cambio, su interés estaba en otra parte completamente distinta. En el árido desierto de su matrimonio, el marido de Babe Paley encontró un oasis entre otro grupo de mujeres, mujeres que no podrían haber sido más diferentes que Babe. Bill recorrió bares y clubes en busca de modelos y futuras estrellas, y fue a Hollywood en viajes de negocios, entre comillas, que en realidad eran por placer. ¿Y cuál era su tipo de mujer? Rubias de grandes pechos al estilo Marilyn Monroe. Las consecuencias fueron trágicas. Las infidelidades de Bill hirieron profundamente a Babe, quien comenzó a creer que ella no era atractiva para los hombres, en realidad que no era atractiva para nada. Casi se resignó al celibato y a un lecho matrimonial estéril, y algunos de sus amigos incluso afirmaron que el icono de estilo era en realidad asexual. Aún así, su infelicidad llegó a un glímax inquietante. Truman Capote confirmó una vez que mientras atravesaba su agonizante e infeliz matrimonio, Babe intentó privarse de la vida varias veces, una cortándose las muñecas y la otra tomando un puñado de pastillas. Ninguno de los dos intentos tuvo éxito, y Babe se despertó todavía casada y todavía miserable. Si era tan inesperadamente infeliz, ¿por qué no simplemente divorciarse de Bill? Babe estaba lo suficientemente desesperada como para intentar divorciarse, hasta que Capote la convenció con algunas palabras duras. Él le dijo, mira, no tienes dinero, y tienes cuatro hijos, piensa en ellos, Bill te compró. Babe aparentemente tomó una siesta, lo pensó, y nunca volvió a mencionar el divorcio. En cambio, se vengó de Bill de otras maneras. Completamente desatendida por su marido, Paley comenzó a relacionarse cada vez más con un círculo de amigos varones a los que llamaba sus hombres risueños. Al igual que Truman Capote, quien era homosexual, los compañeros eran ingeniosos, urbanos y en su mayoría platónicos, aunque a Babe le gustaba afinar sus habilidades de encanto con ellos. Por otra parte, ella también tenía relaciones más apasionadas. Según los rumores, Babe tuvo su mejor venganza contra Bill en la década de 1960. Tuvo una aventura con un embajador estadounidense durante un par de meses, y luego pasó a un banquero. Aparentemente, este asunto molestó a Bailey. Es posible que el banquero haya sido quien impulsó a Babe a considerar seriamente divorciarse de Bill por primera y única vez. Sin embargo, todas estas aventuras terminaron eventualmente, y Babe se volvió más infeliz en su matrimonio sin amor. Mientras la vida de Babe Paley se desmoronaba en su moderno apartamento, el resto del mundo casi no tenía idea, a excepción de sus confidentes más cercanos, entre ellos Truman Capote. Ella casi nunca tuvo palabras duras contra su marido en público, ni siquiera con sus hijos. Como recordaba su hija Amanda, ella nunca criticó a Bill. Bueno, como veremos, su miseria tenía que salir a la luz de alguna manera. En sus últimos años, Babe Paley tuvo que lidiar con otro problema completamente diferente, los celos por su propia hija Amanda. Amanda, ya adulta, se había convertido en una gran belleza, y la respuesta de Babe fue escalofriante. Comenzó a ver a su propia hija como su competencia, lo que abrió una brecha aún mayor en su ya tensa relación. Cuando el cabello de Babe comenzó a ponerse gris, naturalmente entró en pánico por lo que pensaría Bill. Sin embargo, de alguna manera, logró convertir su crisis de la mediana edad en un momento de moda. De castaño oscuro a plateado brillante, Babe comenzó una tendencia instantánea, lo que hizo que todas las demás mujeres de la alta sociedad comenzaran a dejar de lado el tinte y permitir que sus cabellos encanecieran. A lo largo de su vida, Babe sufrió terribles migrañas que asombraron incluso a sus amigos más cercanos. Aunque solo experimentaba un ataque dos o tres veces al año, el dolor duraba días, obligándola a vivir en habitaciones oscuras con amas de llaves que recorrían el lugar de puntillas. Para ayudarla a sobrellevar sus agudos dolores de cabeza, Paley incluso empezó a tomar una fuerte dosis de tranquilizantes. Y no, eso no fue nada saludable. Con el estrés de las infidelidades de Bill, Babe comenzó a adoptar algunos mecanismos de afrontamiento muy malos para superar sus días dorados sus días de vejez. Aunque acudía periódicamente a un terapeuta para tratar una serie de problemas mentales, también se automedicaba dos veces al día. Al final, todo esto tuvo sus consecuencias. En 1974, antes de que la bella Babe Paley cumpliera 60 años de edad, los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón, resultado directo de su hábito nervioso. Al principio, Babe manejó la situación como la hija de un médico que era. No dudaba en la posibilidad de sobrevivir, y cuando la quimioterapia hizo que se le cayera el cabello, simplemente se ató un elegante turbante en la cabeza, pero se avecinaban días más oscuros. En 1975, cuando Babe seguía menguando, Truman Capote cometió un error cruel y fatal contra su cisne favorito. Ese año publicó un extracto de su novela en progreso en la revista Squire, titulándola Codbask 1965, algo así como Costa Vasca 1965. Esto en honor al restaurante, al establecimiento elegante que frecuentaban muchas personas de la alta sociedad, pero más que ficción, era una llamativa revelación del mayor secreto de Babe Paley. A lo largo de la historia de Codbask, Capote mostró una caricatura apenas velada de sí mismo, hablando con una mujer, miembro de la alta sociedad, quien revela todo sobre las indiscreciones de un marido de la sociedad y su recatada y muy propia esposa. Todo el mundo de la alta sociedad neoyorquina, todo el Upper East Side, vio esto como lo que era, una publicación sobre el miserable matrimonio de Babe Paley, y desafortunadamente para Capote, la respuesta de Babe fue rápida y brutal. Hoy en día, mucha gente cree que Capote pretendía que el extracto de su libro fuera una defensa final y valiente de Babe y una exposición de los pecados de Bill. Sin embargo, en realidad tuvo exactamente el efecto contrario. Babe quedó mortificada por la historia y no solo se apresuró a cerrar filas en torno a su marido, sino que expulsó por completo a Capote de su círculo íntimo y nunca volvió a hablar con él. Pero como veremos, las últimas traiciones de su vida la golpearon mucho más de cerca en casa. Puede que Babe tuviera un gusto consumado, pero sus gustos seguían siendo caros. La socialité tenía tantas joyas casi de valor incalculable que las guardaba en la bóveda de un banco. Y la abría cuando quería usarlas. Además de esta vida lujosa, supuestamente también compró colecciones enteras de marcas de alta costura como Valentino y Givenchy para su armario personal. La relación de Babe Paley con su hija Amanda pudo haber sido la más saludable de su familia. Lamentablemente fue una relación tensa. Con Bill Paley, Babe tuvo a una niña llamada Kate y un niño llamado Billy, pero ambos herederos prácticamente se exiliaron del clan. La única otra relación cercana de Babe Paley fue con su hijo mayor, Tony, a quien consideraba su confidente, para gran envidia de su marido. En resumen, la situación familiar era disfuncional. Cuando se trata de los hijos de Babe, nadie lo pasó peor que su hija Kate. Aunque su madre era conocida como una de las mujeres más bellas del mundo, Kate sufría de alopecia y perdió todo el cabello cuando tenía cinco años. En el mundo crítico de la clase alta de Nueva York, la vida de la pequeña Kate era un infierno. Abandonó a su familia y se negó a ver a su madre durante su enfermedad. En cambio, Kate accedió a despedirse, pero solo en el momento final, en su lecho de muerte, y no antes. Para tener una idea de a cuánta presión se sometió Babe mientras estaba casada con Bill, tomemos esto en consideración. Cada vez que enviaba invitaciones a cenas u otras veladas, siempre se aseguraba que sus secretarias cortaran los bordes del sello a mano, solo porque pensó que se verían más elegantes de esta manera. Esto ciertamente es estar orientada a los detalles. A veces, Babe iniciaba una nueva tendencia completamente por accidente, por azar. Un día soleado, se dirigía a almorzar con una bufanda alrededor del cuello. Cuando se dio cuenta de que hacía demasiado calor para usar este accesorio, en lugar de quitárselo y guardarlo, se lo quitó y lo ató a su bolso, lo que provocó otra sensación instantánea que las mujeres de todo el mundo comenzaron a imitar. Una persona solo puede soportar hasta cierto punto, o como dicen, no hay mal que dure 100 años. E incluso la perfecta Babe Paley al final comenzó a ceder bajo las presiones de su horrible matrimonio. A medida que se debilitaba, empezó a volverse cada vez menos cordial con Bill en los momentos cruciales. En un momento, incluso llamó a la compañía CBS y les preguntó, ¿qué está haciendo el viejo hijo de puta hoy?, en referencia a su marido, y la nueva racha despreocupada de Babe apenas estaba comenzando. A medida que la salud de Babe empeoraba, finalmente se vengó amargamente de Bill. Frente a su marido y a una sala llena de gente, Babe finalmente abandonó la fachada de cortesía y desató una serie de insultos contra su cónyuge. Una fuente recordó, ella se quejó de que había hecho demasiadas cosas que él quería que hiciera. Ella sabía que se estaba muriendo, no tenía nada que perder. Sin embargo, resultó que Bill estaba a punto de asestarle dos insultos finales. Incluso con Babe en su lecho de muerte, Bill seguía siendo mujeriego, aparentemente incapaz de mantener su indecencia bajo control. Por esta época, Bill se unió a otra amante llamada Joan. Peor aún fueron las circunstancias en que se conocieron. Bill conoció a su amante de 30 años en la obra de teatro escolar de su nieta, lo que fue un golpe bajo incluso para Bill. Solo que Bill Paley esperó para retorcer el cuchillo, retorcer la daga y echarle más sal a la herida hasta el final. El 6 de julio, apenas un día después de cumplir 63 años, finalmente llegó al final para Babe Paley. A pesar de las tragedias y traiciones que la precedieron, fue un final digno para la mujer que lo tenía casi todo. Incluso cuando exhalaba sus últimos alientos, la socialité supuestamente encontró la energía para maquillarse completamente para poder ver de frente la muerte. Cuando Babe finalmente falleció, lo hizo exactamente como quería. Además de catalogar exhaustivamente su colección de joyas en su testamento, planificó su propio funeral hasta el último detalle y se aseguró de que su familia cumpliera exactamente sus deseos. Sin embargo, a pesar de toda esta planificación, su funeral todavía estuvo plagado de escándalos. El día que enterraron a Babe Paley, Bill Paley parecía haber vuelto a sus andadas. Mientras los viejos amigos de Babe Paley estaban asombrados por sus arreglos florales y sus cuidados toques, el fotógrafo del funeral escuchó un detalle desagradable. Varias mujeres en las mesas observaban al viudo, a Bill, y decían, me voy a casar con él. Lo único bueno de esto es que al menos Babe Paley ya descansaba en paz. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.